Ser celíaco o intolerante al gluten resulta muy caro, extraordinariamente caro. Un análisis de Facua sobre 114 alimentos en 6 grandes cadenas de supermercados pone de manifiesto que los productos sin gluten son de media un 158% más caros. De media, porque hay casos en que el incremento de precios llega a alcanzar el 494%. Es decir, que la versión sin gluten de un alimento puede llegar a ser hasta 6 veces más cara. Por si no lo sabes, el gluten es un conjunto de proteínas contenidas en las semillas de los cereales de secano, fundamentalmente el trigo, aunque también la cebada, el centeno y sus derivados como la espelta. El mayor incremento de precios en los productos aptos para celíacos frente a sus versiones con gluten lo hemos detectado en el pan de molde de la marca Alcampo. Mientras que con gluten cuesta un euro y medio el kilo, sin gluten supone 9 euros por kilo. Curiosamente, los tres productos con mayor incremento de precios en la versión sin gluten los hemos encontrado en Alcampo, junto al pan de molde, el pan rallado y los picos de pan. Ante los elevadísimos precios de estos productos, Facua ha pedido a los ministerios de sanidad y consumo que impulsen un programa de ayudas económicas para personas con celiaquía. Otros países vecinos, como Francia, Portugal, Italia o Bélgica, conceden ayudas desde hace años a este colectivo para hacer frente a los elevadísimos precios de los alimentos sin gluten. A día de hoy, la mayoría de las poquísimas subvenciones que existen en España son pequeñas cuantías concedidas por parte de ayuntamientos o diputaciones y gestionadas principalmente a través de asociaciones locales o provinciales de celíacos. Castilla-La Mancha es la única comunidad que tiene un programa de ayudas. Comenzó el año pasado y supuso un máximo de 750 euros por persona o 1.500 euros por unidad familiar. A nivel nacional, actualmente solo existe una pequeña ayuda pública de 400 euros anuales destinada a funcionarios mutualistas de MUFACE. La Habla de 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 la